FUTCAM 3 de Mayo te presenta la entrevista En entrevista a Portal Deportivo quien habló fue el director técnico del equipo Casa de Empeño La Esperanza Carlos Salinas Bernal habla sobre el campeonato obtenido en la cancha de FUTCAM 3 de Mayo en el primer torneo empresarial Profesor, afortunadamente se corona en este primer torneo empresarial aquí en FUTCAM Pues sí, gracias a Dios se nos dio, coronamos hoy, éramos el equipo cabello negro, gracias a Dios llegamos a la final y nos coronamos un equipo que fue el Cholo Partidazo la verdad, fue por un marcador de unos, un gol arriba, gracias a Dios se nos dio Tuvo sufrida la final, pero al final de cuentas se llevan el campeonato No, una final cardíaca, era para él o para mí, gracias a Dios se me dio para mí ¿Qué le dices? ¿Qué le dijiste a tus chavos? ¿Por un momento te pasó que perdieran en la cabeza? No, de hecho no éramos el favorito, el favorito era el Cholo porque trae jugadores de experiencia allá, Copa Morelos, jugadores de paga, nosotros éramos llaneros Gracias a Dios, pues se nos dio y les doy agradecido con mis chavos porque dieron el corazón, más que nada se partieron el alma en la cancha Por último si me puedes dar un mensaje para los seguidores de Portal Deportivo Ah no, que mira, para mí es algo muy serio aquí, ustedes siempre han estado apoyándonos aquí, sacándose notas, en todo y están aquí y la verdad mi respeto para ustedes Desde Food Camp 3 de Mayo, en Emiliano Zapata Morelos reportó para Portal Deportivo, Enrique Vázquez Malpica Food Camp 3 de Mayo te presentó la entrevista ¿Qué nos hemos pasado?, ¿cómo podemos mencionar que la última cierta estoy en glee? estaba terminado Ahora, vamos a incorporar la primeraическаяyl electrónica Luego, vamos a incorporar el coco por la primera辛苦 bought y hacer un mochum Cственo de macullen en glee klar Tocan de macon he borado Mas si me pic meinen